Like si te gustaría tener en tu cuenta una skin de pared glue del youtuber que más te guste Y en la descripción os dejo un link que si pinchas ahí te llevará para conseguir diamantes Y si pinchas ahí te llevará para conseguir skins Corre, corre, corre Y que pasa chavales, estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en el caso de como veréis este el título y en la miniatura Voy a hablar de la pared glue que habréis visto en el título y en la miniatura La pared glue de JohnBTC o la pared glue de cualquier youtuber Bueno, antes de nada voy a iniciar esta sala que estaréis viendo por aquí por pantalla Y ahora os explicaré todo Antes de nada quiero aclarar una cosa Esta pared glue no ha salido en el juego sino que es un edit de un fan Que nos ha hecho tanto a Donato, a Yankee, a Hectorino, a MisterSteven Es un fan que ha hecho muchas, bueno un chico que se dedica a hacer edits Que ha hecho muchas paredes glue con nombres o con logos de youtubers Y hoy en este vídeo os vengo a proponer una cosa que vendría siendo la siguiente Si este vídeo es muy apoyado se lo pasaré a Garena y le diré que vosotros queréis paredes glue con logos de youtubers Y a ver si en un futuro las podrían implementar Porque la verdad podría ser muy brutal Es más, voy a hacerme el truquillo un momento Estamos en duelo de escuadras contra suscriptores Y voy a hacerme, mierda no me compro pared glue Voy a hacerme el truquillo que tengo que subirme aquí Que poca gente se lo sabe Y lo que os estaba diciendo, vale Me va a centrar, me va a centrar en lo que os tenía que explicar Que es lo siguiente Me va a centrar en lo que os tenía que explicar Que es lo siguiente que vendría a ser Se nos ha ido, se nos ha ido Nos ha matado Bueno, me centro en lo que os tenía que explicar Chicos, la verdad es que las paredes glue serían brutales Serían brutales que sacasen eso Y yo quiero que me pongáis ¿Vosotros os gustaría tener una pared glue por ejemplo de Donato? O una pared glue mía Es decir, las canjearíais Porque sería brutal que las metan en Free Fire Por ejemplo, un apartado de skins de paredes glue O una look royal Con exclusivamente en cada región Los youtubers de cada región Y que tú puedas conseguir esas skins Yo creo que serían algo bastante brutal O si no, que las metan de esta forma Que también es una opción muy alternativa Pero que me gusta a mí bastante Que sería, por ejemplo A cada youtuber que le den única y exclusivamente Esa pared glue con su logo Y tú, si en alguna partida ves algún youtuber Que ves alguna persona que pone una pared glue Con un logo Te das cuenta que esa persona 100% es un youtuber Eso en otros juegos ya lo han hecho Cartas especiales y cosas así Para que sepan que esa persona es youtuber O esa persona es la persona verdadera Es, por ejemplo, imagínate un futbolista Pues en otro juego le dan una carta especial Para que la gente cuando juegue contra él Sepa que es 100% el futbolista Y pues que eso la verdad da bastante emoción Y le daría bastante emoción al juego en general Vamos a perder esta ronda 100% Vamos a perderla No sé a dónde está disparando, crack No sé a dónde ¡Ay! La ha tumbado, la ha tumbado, la ha tumbado 14 vidas, 19 vidas Vas a morir, crack Vas a morir Vas a morir si no te curas Vas a morir ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! Muerto, 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 muerto Estás muertísimo ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! Se la va a jugar Ah, vale, vale Nos quedan dos, nos quedan dos compañeros Vale, vale, vale Muerto uno y victoria Primera victoria y ahora voy a intentar hacerlo mejor Porque simplemente os está explicando A mí sinceramente me parece una idea increíble Después del edit que me hizo este crack Se me ocurrió y dije No puede ser Eso es brutal Sería brutal que hagan eso O sacarlo simplemente para el youtuber O sacarlo para todo el mundo Varias skins de los youtubers más top Que digamos de Free Fire Que saquen varias A ver, yo no sé si estaría dentro Obviamente no digo eso Pero de los más tops Porque yo también compraría Una de algún youtuber que me guste No sé, me parece una idea bastante creativa Y bastante buena y novedosa No sé, si apoyáis mucho el vídeo Dejáis muchos likes y comentarios Y ponéis lo que opináis sobre esto Pues se lo pasaré a Garena Y si ellos creen que es una buena idea En un futuro puede, 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 puede Esto simplemente es una iniciativa Que se me ha ocurrido a mí Que lo metan No es nada verídico ni nada Simplemente es una idea Que quiero dar yo A los de Garena Y que luego ellos nos respondan ¿No? Así que nada Si os gustaría ver eso Dejad muchos likes Porque lo podríamos ver en un futuro En un futuro próximo Podría ser que nos traigan eso En el juego ¿Quién sabe? LOL Que están con paredes glue, tío Que guarros Uy, con paredes glue con granadas Perdón Que guarrindonguis Voy a hacerla yo luego Voy a hacerla yo luego En sí es un poco guarrindongui Mira, mira, mira Donde están Voy a irles por la espalda Voy a irles por la espalda Que guarrindongui, tío Que guarrindongui No le hago ni headshot ni nada Pero se quedan ahí tirando granadas Eso es muy guarro, tío No hagáis eso No hagáis eso, por favor Nunca andule escuadras Es una sala privada Obviamente Son amigos míos Todos con los que estoy jugando Suscriptores también Y pues lo dicho La idea Paredes glue con logos De diferentes colores Depende del logo Como habréis visto La imagen que os estaré poniendo Por pantalla Que os habré puesto A lo largo del vídeo Y en la miniatura Una idea que ha salido De un edit Que puede En un futuro Implementarse al juego Me parece brutal Me parece brutal La verdad En este vídeo Simplemente Lo que necesito de vuestra ayuda Es que vosotros Deis vuestra opinión Si os gusta Dadle a like Suscribiros Y apoyad a muerte Este vídeo Todos comentando por los comentarios Y dándole a like Y a ver que opináis Si no os gusta Ponéis por los comentarios No me gusta No me gustaría Que metan esto Porque ya tenemos Muchas skills De parades glue Pues yo Pues obviamente Esto es simplemente Para ver vuestra opinión Si decís que nos gusta Yo lo respeto totalmente Porque obviamente Madre mía Tres contra Han venido todos A por mi compañero Han venido todos A por mi compañero Le van a matar Le van a matar Le van a matar Madre mía Madre mía La M18 Está muy chetada No sé que opináis Pero llevo practicando Bastante en estos Emprendamientos Ya habéis visto Que en estas dos rondas He estado explicando al 100% Y no lo he hecho muy bien Pero he estado practicando bastante Y poco a poco Voy mejorando Pero con la escopeta No se me da nada bien La M18 Soy un parguelita Un parguelita Así que nada Ahora simplemente Voy a centrarme Voy a jugar las siguientes rondas Bien Si queréis ver una partida De duelo de escuadras En clasificatoria Seguid viendo el vídeo Porque voy a seguir Jugando esta partidita Porque ya os he explicado La idea principal La idea principal Ya está explicada Vale Uno a uno La cosa está empatada Vamos a ver si conseguimos Ahora ayudar a nuestro Uno Cero Vale Vamos rápido Vamos rápido Os recomiendo siempre Dar ese saltito Va a salir un pelín antes No Fuck Fuck He bugueado toda mi escuadra Me caí Me caí Me caí Tumbo 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 Let's go Le remato Le remato Le remato Un momento Y me cubro por aquí Vale Primera kill Primera kill No está mal No está mal No está mal No le hemos dado headshot Pero vamos a lutearle Vale Sus compañeros No sé dónde estarán Ahora No Por la espalda Fuck 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 Vale Le tengo aquí atrás Me cubro Me cubro Me cubro Un momento Me cubro Un momento No te pille la tormenta Jombie Jombie Ese crack de ahí arriba Le levantamos Mira Bien Bien Let's go Let's go Vamos aquí Vamos aquí El centro El centro Vamos a pelearnos El centro Me ha tumbado Me ha tumbado Este crack Tío Sigo sin saber levantar Mira Sigo siendo el parguelita De siempre Ay no Nah Me rematan Tío Headshot Headshot Está un tiro Vale Perfecto Perfecto Muy bien Crack Nos queda uno No Me viene por la espalda Ese crack Se lo carga A mi compañero Washer Es una máquina Derrota La cara No Qué guaros Tío Vale Ahí he dado Una Ahí he dado Una Y me mata Y me mata Con mi propia Granada Y me mata Con mi propia Granada Seriparguela Seriparguela Cuidado que ahí tenemos Son crack Tengo que subir Tengo que subir a ayudar A este compañero Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Voy por el otro lado Buah Se la ha reventado Lo ha reventado Vale 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 Perfecto Este nos lo llevamos Ya por aquí Ahí tenemos a uno Vale Es nuestro compañero No 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 Me han reventado La cabeza No 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 La última ronda La última ronda Va Solo queda uno Solo queda uno Solo queda uno Ya da igual Que yo muera Me cura No me lo creo Que me cura Wos me curas Te la sacas Te la sacas Y me curas Y le mato No Victoria Bueno chicos De verdad Espero que os haya quedado clara La idea de las paredes Lo mío me parece una idea Increíble Dejad un beato like Suscribiros Y mañana nos vemos Por el canal Dejad un beato like Dejad un beato like